Ahora les voy a cantar Cuántas tortolas en vuelo, pero cuánto gavilán Zopilotes a volar, presumido gavilán La paloma de San Juan no puede desplumar Solo quiero contemplar tus ojitos y besar Tu boquita sin igual que me hace tanto maldita Sea mi suerte, mi vida, mi vida me la han robado Pero a mí me han dejado Mi amor que te quiere y te buscará Dame de despedida mi vida Mi vida no más un beso Ahora te doy mi vida, mi vida, mi vida Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirando yo su carita Yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores el silencio que le diste A ver si a esta sí le das contestación Uuuuuh, venia Del amor pa' que te escribo Aquí queda como amigo Tu afectísimo y atento y muy seguro servidor Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver si era por mal A los tres días Que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón De alta mira a Tamaulipas Traigo esta alegre canción Y al son del viejo violín Y jaranas canto yo A las mujeres bonitas Que son de mi adoración De alta mira a Tamaulipas Traigo esta alegre canción Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Este pobre desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 corazón La vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado Es no caso se va tu enamorado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.